hola buenas tardes bienvenidos a mi canal suculentas sin fronteras y más me presento mi nombre es delia para los que no me conocen yo las estoy saludando desde acá desde mesquite texas eeuu hoy los invito quiero arreglar mis mis suculentas que no quieren muy bien por cochinilla y qué sé yo como ven miren este vamos a aquí tengo otra miren que no ha querido la cochinilla y pues cositas así verdad este vamos a pues a poner su sustrato un poco más vitaminado se puede hacer decir por eso es que me ven esta charolita aquí este y lo vamos a poner aquí ya lleva carbón pues ya tiene todo pero vamos a ponerle un poco más de ingredientes ok esto va a ser como un experimento verdad que vamos a hacer aquí a ver qué tanto funciona sea como les dije vamos a ir aprendiendo juntos entonces después ya les llevé les llevaré un poco de actualización dependiendo este como me vaya los arreglos van ir aquí por eso le eché más o menos la medida porque no lo quiero hacer todo este nada más más o menos el que pues el que voy a necesitar bueno sin sin medidas nada más le vamos a poner al tanto un poco de humo de lombriz a ver si no las este nada más es lo que por lo que es como un puño así miren este que les puse a ver si no las mandamos al otro lado bueno aquí tenemos este otro poquito también no le vamos a echar mucho le voy a abrir el lo poquito que está aquí miren así nada más unas tres porque no quiero quedarme sin sin echeveria reunión y aquí tengo este que dice que es para un raizar también lo compré para experimentar y no no este no vayan a pensar que ya experimente con él le vamos a echar la copita hay dos copitas le vamos a echar miren la más grandecita aquí ahorita vamos a revolverle y vamos a echarle un poco de tierra de diatomea ya tengo aquí muy poquita en esta bolsa pero es tierra de diatomea como ven bueno vamos a echarle un poquito digamos así con mi mano para prevenir supuestamente eso es para prevenir y pues vamos a hacer este este experimento el sustrato está seco porque porque tengo unas que que decapité y unas que tal vez decapite o no sé a ver cómo ahorita me acomode entonces por lo tanto por lo que quise de poner seco entonces esto va a llevar y les voy a dar pues su actualización ya después entonces vamos a llenar esta para poner algunas bueno vamos a llenar las dos para para luego nomás este vamos a apachurrarle miren así y luego esta otra porque pues pienso bajar la cámara verdad vamos a vamos a vamos a menos va este a sobrar pero me lo hago para que pues a ver como leopard en una palabra claro que lleva aquí carbón lleva perlita, cascarilla de arroz un merjurgia y de todo de todo y pa todo bueno estas supuestamente yo las tenía en un arreglo pero no han querido si están poniéndose bonitas pero la cochinilla me las está como poniendo fatal entonces, incluso ya que había oriáunas, miren ya tiene días están sacando sus comiéndose su agüita entonces vamos a poner las cesas pues nomás van a ser como así, verdad miren a ver si se ve porque era como que veo un poco oscurón déjenles enseñar la otra, miren este es así vamos a completarle este pero vamos a oh perdón también quería hacer esto espérenme tantito se me olvidaba quiero ponerle encima esto a ver si no al rato las acabo matando este es este ¿cómo se llama? azufre azufre no más que para no ponerle en pues digamos en la patita vamos a ponerle encima lo que es encima del sustrato nada más es experimento yo ya les voy a decir si me fue bien si resultó mal que pues sin querer las maté este es experimento lo mismo vamos a hacerle a esta aquí fíjense que yo el azufre mi papá lo usaba para el tomate él era campesino él sembraba tomate col toda esa clase de y se lo ponían encima encima al tomate se lo se lo echaban como con una coladera o algo así este encima claro para las plagas o sea pues pienso yo que es el mismo él lo compraba por bultos por bultos entonces este pues pienso que que es el mismo ¿verdad? entonces este vamos a ver como les he dicho vamos viendo dijo un ciego y es azufre miren bueno aquí ya entonces ya este puesto todo eso como quieras va a quedar encima pero este ya con el agua se viene para abajo vamos a bajar un poquito la cámara porque ahora sí que pues digamos yo veo ustedes no así miren aquí tengo el otro entonces aquí está disculpen no hayan visto este le puse azufre encima este va es experimento vamos a ver cómo nos va entonces aquí ya les había dicho voy a poner estas aquí es como una especie de estas todas no se las quito porque aún todas tienen este digamos juguito para que se mantengan ellas todavía entonces vamos vamos ahí vamos a a darle déjenme desinfecto mis tijeritas por aquí tenía mi alcohol hace un minuto bueno aquí tengo este este que está aquí que está aquí este mero voy a echarle acá porque ahí no lo quiero echar a la plantita porque mi spray lo tenía a la mano y pues nomás no nomás se me desapareció vamos a echarle aquí este papelito ahí voy a emborracharla mira así así de mero déjenlo tapo para que no se vaya el gas y le limpio el que se cayó aquí abajo me va a servir ok déjenme tengo aquí todo todo este para que miren voy a poner aquí encima para que miren que la voy a decapitar aquí voy a hacer esto como que ahora tienen su raíz muy y tienen cochinilla por eso no progresan las pobres tienen su raíz muy este acá está el bendito alcohol miren echamos una alcooleada y pues y pues la ponemos aquí esta ya le eché esta ya la tenían raizando estaban encima de unas piedritas vamos a ponerla aquí a ver si no me ahora vamos a ver más acá y pues como ven miren o sea yo digo que cuando las suculentas quieren decir algo pasa algo así de aquí para acá están gruesas y de aquí están delgaditas y ya no pasan de allí entonces yo digo que el tronco debe de ser parejo igual de grueso entonces por eso corte las otras que ya estaban cicatrizadas porque dije yo no pues pues vamos a hacer esto porque es tan bonitas pero se me han estancado entonces las voy a poner aquí por un lado porque no van a ver lo que estoy haciendo allá entonces vamos a sacar esta para que vean le vamos a quitar sus hojitas miren esto es lo que pasa miren entonces no es suficiente tallo para ella y pues creo que no están bien yo la mamá la que tenía voy a echarle alcohol la mamá que tenía era muy grande y tenía su tallo grueso o sea yo ya las conozco entonces este por eso mismo pues les digo verdad entonces este pero siento que es la cochinilla entonces no le hago más al cuento es la cochinilla y luego pues aquí se esconden miren por eso mis compañeras dicen que es bueno limpiarlas entonces estas tienden a echar mucha hoja seca seguido necesita estar cortándoselas pero cortándoselas ya cuando solitas se salen porque hay veces que que las jala uno y tan duras no quieren entonces tiene que ser cuando ya la hojita haya acabados su agua o sea entonces este vamos a monitorearla como quiera vamos a echarla encima también este porque pues ya que la vamos a a despatriar dirían por ahí aquí hacerlo así bueno vamos a poner este acá y vamos a hacer este primero verdad porque este si no me voy a hacer aquí este lógico que está sin sin este sin enraizar verdad entonces por eso mismo el sustrato está seco y por eso le eché para enraizar y y toda la cosa entonces ahora aquí ustedes a lo mejor van a pensar si le está poniendo unas que tienen cochinilla van a infestar a las otras y tienen razón pero también estas tenían entonces lo que quiero es que la tierra de diatomea es para prevenir porque tengo entendido que para eso es pero vamos a a experimentar como les dije aquí tengo otras que ya había sacado pero vamos a echarle al colito vamos a experimentar si esto funciona o sea no es un hecho que yo les diga miren hagan esto así porque esto y esto y aquello y otro bueno aquí les vuelvo a recargar que este es el motivo miren una raíz larga si está pero muy delgada si vieron de aquí gruesecita ya para acá se hizo delgada y aquí es muy delgadita entonces pues como que no entonces ha que darle como para que ella vuelva a trabajar y quitarle esa bendita cochinilla entonces aquí ya tenían esto lo saqué ayer y les di una alcooleada pero y los limpie pero no me gusta su su raíz como la tienen entonces vamos a ahí así miren entonces aquí así miren entonces ahí aguantan y estas ya tenemos hojas algunas acabándoselas porque ya tienen días ahí pero mínimo aquí me aguantan unos 15 días claro voy a estarlas monitoreando sino para ponerles agua pero mientras no enraicen pues de donde se toman la agüita entonces ellas tienen que trabajar en enraizar ok este sería el primero ahora vamos aquí en esto entonces vamos a sacar las que tenemos aquí primero miren aquí estas son las que vamos a sacar entonces vamos a ver esto a ver si tengo que quitarles la raíz si tengo que déjame quito este lo pongo por acá para poder manobrear y pues que ustedes me puedan ver verdad desde luego y vamos a quitarles sus hojas que entre esas hojas tienen la bendita cochinilla les sirve para ellas como como colchón como para que se duerman se cobijen y ustedes saben entonces vamos a hacerle mantenimiento a lo mejor no están viendo verdad porque está lejecito pero a ver cómo sale el video porque yo veo que está como un poco oscuro pues está pegando el sol yo no sé si es porque está pegando el rayo del sol o no sé pero vamos a ver a ver ya la hora de editárselo a mi manera como nos va bueno esta al parecer no le vi cochinilla pero pues vamos a hacerle esto como quiera miren déjenme seco mi mano por vamos a sacar el otro miren y tienen bastante raíz yo creo que se las voy a mochar un poco para que vuelvan ellas a pues a trabajar en el sustrato que les puse sea a lo mejor no no le mocho todo pero si unas pocas de bueno por si las moscas vamos a ponerle una rociadita de alcohol vale más asegurarnos y miren a ver si vieron como nomás yo verdad nomás para mí para mí aquí está una chiquitina si no sé si sería por hoja pero el cuento es que aquí está miren más bien que haber sido por hoja verdad vamos a echarle también su remedio aquí está una no sé si sea crestada o a veces no son crestaciones pero este como que nacen en un tronquito nacen dos pero igual es crestación ya ni sé ni es que es crestación o no verdad pero pero ya después cada quien agarra su rumbo les diré que las crestaciones a mí a mí son bonitas me gustan pero como que para la cochinilla es una cueva bien buena mira para la cochinilla es una cueva bien buena entonces este vamos a ver cómo está esta mira pienso yo al igual las las suculentas que como la orejita de todas las que vienen así pienso que allí se esconden fácil a lo mejor son suculentas que menos crían eso verdad pero pienso yo que sí hay mucho donde meterse las cañonas aquí pues dándole mantenimiento a esta reunión voy a buscar el nombre a buscarlo como se escribe cuando le subo al vídeo porque uy Adelia se quedó atrás ahí voy chequeando y corriendo pero ahí voy miren está preciosa no sé si echarle alcohol o no porque creo que si tiene creo que si tiene aquí esa chiquita linda al al tener ella pues sorry tienen todas pero voy a voy a echarle voy a mocharle como un poco de raíz sorry entonces vamos con esta otra que también es como una crestación o algo así vamos a limpiarla con todas estas tienen atender ah pues ya les dije verdad ay soy muy repetitiva Adelia que te está pasando chamaca pues casi todas las suculentas tiran muchas hojas así ya nomás se las sacaban y las desechan si ya ya decía voy a hacerles un video de esto este porque las que ya había cortado pues ya estaban ahí gastándose sus sus hojas digo que aunque ellas aunque uno no las entierran el sustrato ellas trabajan echando su raíz la verdad miren hasta se ve bonita verdad parece una manita voy a igual un poquito no sé yo perdón si le voy a echar una rociada de alcohol pues ya que déjenme echarle un poco más arriba porque bueno nomás poquito ya le vi el tronquito este verde no se lo había visto pensé que era este bueno aquí queda esta que ya después voy a sacarla ese es otro cuento vamos a ponerla por ahora entonces sigue esta ok a ver si bueno ya ahorita nomás va a ser de de puro meter ahí así le he avanzado con hartas de estas pero una sola roseta me dejó todo esto pero la cochinilla me las ha venido amulando es muy buena para eso tiene mucha suerte esta plantita para eso bastante entonces vamos a ver a lo mejor me quedo sin nada verdad por andar allí experimentando bueno aquí tengo otras que también pues están igual miren chico troncote y pues estas ya al medio las había limpiado y les había echado alcoholito o sea pero aquí delante de la cebolla y echales alcohol aquí son hartitas miren aquí son hartitas miren aquí para para que esta ya está fatal no creo que que funcione porque pobrecita nada lastima tírala luchan ellas luchan verdad buena que lucha nomás que ay este ese bichito malo que bueno también tiene hambre verdad voy a darle otra oportunidad vamos a echarle más aunque ya se acabó mi alcohol y vamos a vamos a echarle aquí miren bueno déjenme limpiar mi mano bueno vamos a ver acuérdense que son dos y que ya después voy a enseñarles la la actualización de ellas ahorita no lleva ningún orden porque en realidad lo que quiero es que se progrese a lo mejor va la chiquita atrás la grande adelante y en fin procuré de poner las las este más grandes atrás verdad también a ver qué pasa esto le voy a meter ahí me va a sobrar como espacio pero yo creo que así ya se va a quedar voy a echarle la que tenía aquí la que les digo que es otra plantita que me regalaron por cierto van un razer pero se ve que se va a agarrar la voy a poner ahí pues 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 así miren ahí le voy a poner eso que tenían ellas a ver si no está la cochinilla aquí verdad bueno esto para que tapen el lugar y pues esto sería todo vamos a limpiar un poquito bueno este video será o se llamará dando mantenimiento a mi Echeveria reunión pues disculpen no lo sé pronunciar este y sería todo lo de este video bueno miren dejen le traigo el otro para que lo miren porque miren no mira nada verdad y pues yo sé que está muy lejecito porque lo que mi hijo me dice que que se está haciendo que los videos no se alcanzan a ver las plantitas que están muy retiradas pues bueno voy a ya encargué otro triplay porque quiero que las enfoque así para abajo así y pues yo quisiera que poderlo hacer así sin gastar verdad pero pues a veces por enfocarme como ahorita no sé si no la veo miren entonces esta creo que sí esta de acá bueno hay bueno este hay perdón les les doy las gracias por acompañarme hasta el final ahora creo noche relajito con ustedes este pero pues es no 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 Gracias.